transmisor de televisión canal 9 de 20W 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 El mismo avlador Hikomaku, el transmisor es más cariño Vemos aquí la portadora del video y el audio Vamos a sacar el video para ver Sin señal, vemos que no tiene armónicos Está limpio la señal 187 250 La potencia La señal de video La señal de video Aumentamos la sensibilidad La señal de video La señal de video La señal de video Gracias.